Ya se puede visitar en la Casa de la Cultura la exposición de The Allaurine Painting Group que se inauguró ayer. Se trata de un grupo de aficionados a la pintura, procedentes de Inglaterra y residentes en la localidad. El vallado exterior del Colegio Carmen Arevalo de Villafranco está siendo pintado por el Área de Servicios Operativos del Ayuntamiento durante estos días. Los vecinos podrán ver el resultado final en la fiesta de carnaval que se celebra la semana que viene. Allaurine Radio ha sorteado esta mañana varios premios con motivo de su programa especial del Día de los Enamorados, una iniciativa que ha permitido que los vecinos puedan expresar su amor en este día tan señalado. Esta noche vuelve el tercer tiempo y con él distintos reportajes para ponerse al día de todo lo que da de sí el deporte a la orino. Hoy, además de repasar los resultados de la jornada, podrán ver piezas de patinaje y de voleibol. La Oficina Municipal de Información al Consumidor está preparando una charla informativa sobre las cláusulas suelo para que los afectados o cualquier interesado puedan resolver sus dudas. Será el 22 de febrero. El Clínicas Guadalhorce a la orina grande continúa agarrado a la salvación. El equipo de fútbol sala se mantiene a 7 puntos de los puestos de descenso tras su última victoria frente al desierto de Tabernas. La lluvia no evitó que los tres equipos de bicicleta de montaña de la localidad compitieran el pasado fin de semana en pruebas como la Vuelta a Córdoba BTT o la media Maratón de Almogía. Muy buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de Laorín Televisión. Hoy es martes, día 14 de febrero, y comenzamos contándoles que la Casa de la Cultura acogía ayer la inauguración de la exposición de Laorín Paint Group, un grupo de personas jubiladas aficionadas a la pintura, en su mayoría de Inglaterra, que residen en Alaurín el Grande y alrededores. Ayer por la tarde se inauguró la exposición de obras elaboradas por The Painting Group, un grupo formado por 30 jubilados en su mayoría de nacionalidad inglesa que residen en Alaurín el Grande y alrededores. El Ayuntamiento de la localidad quiso estar presente en el acto para agradecer al grupo su labor. Para el Ayuntamiento es un verdadero placer contar con vosotros, que tengáis la amabilidad de exponer a todos los vecinos y vecinas de Alaurín el Grande vuestras obras y es la tercera vez que exponéis aquí en el Salón de la Casa de la Cultura. Hoy podemos ver una pequeña exposición y un breve repaso de estas pinturas, de estas obras que realizan, que están llenas, como veis, de color y de alegría. Los miembros de The Painting Group se reúnen dos veces por semana y bajo las directrices de la maestra Julia Holley, realizan estas obras principalmente con las técnicas de óleo o acrílico. Esta es la tercera vez que exponen en Alaurín el Grande. Me gustaría agradecer a la concejala María esta tarde por dejarnos utilizar este bonito lugar para la exposición y también me gustaría agradecer a todos vosotros por hacer tan buen trabajo. Todo es precioso, todo lo habéis hecho muy bien. Espero que en el futuro seamos capaces de continuar este trabajo y la siguiente exposición sea incluso mejor. Así que muchas gracias por dejarnos este espacio y disfrutad de la tarde. Una interesante exposición que todo aquel que lo desee podrá visitar en la Casa de la Cultura hasta el día 27 de febrero. A partir de las diez y media de la noche podrán ver cómo fue la inauguración de la exposición aquí, en Alaurín Televisión. Seguimos con más noticias y les informamos ahora de que en el Colegio Carmen Garevalo se están acometiendo durante estos días unas mejoras y embellecimiento del vallado del recinto. Durante estos días se están llevando a cabo unos trabajos de mejoras y adecentamiento por parte de los servicios operativos del Ayuntamiento en el Colegio Carmen Garevalo de Villafranco. En concreto, todo el vallado exterior del centro educativo está siendo pintado con el fin de que luzca en perfecto estado estético. Desde hace unos días los servicios municipales, en este caso de pintura, están haciendo el embellecimiento de todo lo que es el vallado exterior del Colegio Carmen Garevalo. Una actuación pues que sin lugar a duda va a mejorar muchísimo pues toda la estética de este colegio. La semana que viene tendrá lugar la fiesta de carnaval y concurso de disfraces en este centro. Un acto en el que este y otros trabajos acometidos recientemente en el lugar tendrán su puesta de largo. Esto junto con otros pequeños arreglos que también se han llevado a cabo ya en el interior del centro, pues todo ello pues va a ser que, bueno, de cara a la próxima fiesta de carnaval y que se va a celebrar aquí en el Carmen Garevalo, pues que todo luzca pues bastante mejor, ¿no? Desde la Concejalía de Villafranco se invita a sí mismo a todos los vecinos a participar en la fiesta de carnaval del Carmen Garevalo que dará comienzo el jueves 23 de febrero a las 9 y media de la mañana. Y como les veníamos anunciando, hoy se ha celebrado el sorteo de San Valentín en Alaurina al día. Muchos alaurinos y alaurinas han querido participar aportando sus mensajes de amor a través de audios de WhatsApp. Los agraciados seleccionados al azar han ganado dos tartas gracias a la generosidad de José Miguel Pasteleros y una cena romántica en la pizzería La Nona. El amor ha sido el centro de atención hoy en Alaurín al día, el programa de Alaurín Radio en el que se ha realizado el sorteo de dos tartas de enamorados gracias a la colaboración de José Miguel Pastelero y una cena para dos en la pizzería La Nona. Cerca de una treintena de participantes han podido optar a estos premios tan solo mandando un mensaje de audio al WhatsApp hablando sobre el amor. A cada participante se le ha asignado un número de participación y los papeles han sido introducidos en una caja de la que una mano inocente ha sacado a los agraciados. En este caso las tartas han ido a parar a manos de Nieves Briales y Ana Rosa Peral y la cena para dos en La Nona se la ha llevado Lidia Guerrero, a las que les deseamos que disfruten de sus regalos con mucho amor. Desde la Radio Televisión Municipal agradecemos a todos los participantes el interés demostrado y por supuesto agradecemos a los comercios que lo han hecho posible. Y de Laurín Radio volvemos a Laurín Televisión para contarles que esta misma noche puedan ver el Tercer Tiempo, el espacio de esta casa que repasa lo más importante del deporte local y que viene cargado de reportajes. Como cada martes, el Tercer Tiempo repasará los resultados de nuestros equipos y esta semana con malas noticias por las derrotas del Club Deportivo Laurino y del Club Baloncesto a Laurín el Grande. También podrán ver los marcadores de más deportes como voleibol, futbol sala o bicicleta de montaña. Y además, el programa de deportes de esta casa ha preparado dos reportajes en los que hablará de la trayectoria de la Escuela Municipal de Voleibol esta temporada y del buen momento de forma de la Escuela Municipal de Patinaje antes de participar en el Trofeo Internacional de la Latina de Madrid de este fin de semana. Todo esto, ya lo saben, lo podrán ver hoy en el Tercer Tiempo a partir de las 10 de la noche. Tras este informativo. Y ya tras la publicidad, les contamos que la Oficina Municipal de Información al Consumidor organiza una charla informativa dirigida principalmente a personas afectadas por las cláusulas suelo que tendrán lugar en la Casa de la Cultura el día 22 de febrero. El concepto de cláusulas suelo está muy de actualidad. Escuchamos este término en los medios de comunicación y quien más y quien menos tiene algún conocido afectado por esta cláusula hipotecaria, que ha sido en algunos casos considerada abusiva por el Tribunal Supremo. Los usuarios deben de estar atentos y deben conocer toda la normativa que se ha generado, además de lo que es la sentencia del Tribunal Supremo, para saber si tienen que reclamar su cláusula suelo y cómo. Si bien las entidades bancarias están obligadas a garantizar que el sistema de reclamación es conocido por todos los usuarios que tengan incluidas cláusulas suelo en sus préstamos hipotecarios, también es verdad que el Real Decreto Ley no establece cómo. Se trata de una cláusula relacionada con los préstamos hipotecarios y la compra de vivienda mediante hipoteca de interés variable, que determina un límite mínimo al interés aplicable en la cuota, aunque el tipo de interés baje. Sin embargo, los términos son complejos y en ocasiones los afectados no saben cómo deben actuar. Por este motivo, la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Alaurín el Grande organiza una charla informativa. Desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor se va a realizar una charla informativa para todas aquellas personas que tengan cláusula suelo y estén interesadas en estudiar y analizar si le corresponde o no reclamar esta cláusula suelo, si esta es o no abusiva. También se va a hablar de los derechos en general de los afectados. Del mismo modo, se va a hablar de la reclamación de gastos de préstamos, es decir, notarías, gestorías, etcétera, y se va a hacer un análisis práctico de las últimas sentencias. La charla tendrá lugar en la Casa de la Cultura el miércoles 22 de febrero a partir de las seis de la tarde y será impartida por técnicos de la Asociación de Consumidores Al-Ándalus. Todas aquellas personas que vayan a asistir, si lo desean, pues se lleven sus escrituras de préstamos, su cuadro de amortización o recibos de cuota y allí se le hará un análisis inicial de cuáles son sus derechos, si le corresponde reclamar y cómo tiene que hacerlo. La información y el conocimiento son necesarios para poder luchar por los propios derechos. Si creen que han sido afectados por esta cláusula o les interesa el tema, no duden en asistir a esta charla. Y vamos ahora con deportes. El equipo Clínicas Guadalhorce a la urina grande de Fútbol Sala venció en el Polideportivo Municipal al desierto de Tabernas de Almería por 4 a 1. Los de José Luis Pardo se agarran con fuerza a la salvación. El Polideportivo Municipal acogió el pasado sábado el partido de fútbol sala entre el Clínicas Guadalhorce y el desierto de Tabernas. Un encuentro que se saldó con la victoria de los locales por 4 goles a 1. Un enfrentamiento que necesitaban los almerienses para continuar en la zona alta de la tabla, pero más aún los de José Luis Pardo para agarrarse a los puestos de salvación. Tras esta victoria respiran tranquilos a 7 puntos de los puestos de descenso. El primer tiempo estuvo protagonizado por la defensa en la zona alta y se llegó al descanso con empate a un gol. En el segundo tiempo el partido tomó color a la urina y el Clínicas Guadalhorce se puso por delante, mientras los almerienses intentaban sin éxito recuperar el partido. En total dos goles de Óscar y otros dos de Barty y una gran actuación de Pedro, el portero, que en varias ocasiones consiguió mantener la portería a salvo de varias llegadas de los tabernenses. Y seguimos con los deportes, pero ahora con BTT. Los equipos salaurinos cogieron sus bicicletas de montaña este pasado fin de semana a pesar del mal tiempo y participaron en varias carreras. Estos son sus resultados. El Rock Garden Bikes participó en la cuarta vuelta a Córdoba-BTT con una nutrida representación. Seis ciclistas en esta dura competición de dos etapas que se corría por parejas. Así acabaron nuestros representantes, llenos de barro pero contentos. Sobre todo la pareja sub-23 formada por Daniel Plaza y Jaime Carmona, que se clasificaron en segunda posición, luchando hasta el final y teniendo que hacer los últimos cuatro kilómetros corriendo a pie por una rotura de cadena. Remedios, Jurado y Pepe Yuste se clasificaron en undécima posición en categoría mixta después de luchar contra las inclemencias del tiempo. Y Ester Santos y Rubén Díaz acabaron en el puesto 23 debido a problemas mecánicos que les hicieron perder el tiempo. Por otro lado, los corredores del Evolution Bike también estuvieron presentes en esta competición en Córdoba y lograron buenos puestos a pesar de los problemas mecánicos. Además participaron en otras pruebas. En la primera media maratón BTT Torre de la Vela en Almogía, que forma parte del circuito provincial de Málaga, dos de los corredores de la categoría élite pudieron disfrutar de unos 39 kilómetros con 1.500 metros de acumulado muy técnicos y rompepiernas, donde les esperaba al llegar a meta una subida explosiva. Y los más jóvenes del equipo se desplazaron al Rally de Coripe, que forma parte del circuito provincial de Rally de Sevilla. Sergio Domínguez consiguió un espectacular cuarto puesto en la categoría cadete, mientras que Juan Miguel Pérez llegó a meta en un meritorio sexto lugar. Por su parte, el mal tiempo solo permitió al grupo ciclista Largarvía hacer el sábado la subida a Alta Vista y el domingo algunos de sus corredores hicieron la media de Almogía y solo dos pudieron terminar con éxito la prueba. Y tras el repaso a los deportes, vamos a conocer la información del tiempo para mañana. El tiempo en Alauringo de Grande, mañana miércoles, será de cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas entre los 9 y los 17 grados, mínimas en ascenso y máximas sin cambios, vientos de componente este con intervalos fuertes en las zonas altas de la sierra. Y llegados a este punto del informativo, vamos a mostrarles más fotos de la localidad que nos envían los vecinos del municipio. Pueden enviarnos más con un mensaje de WhatsApp al teléfono 678-59-79-94. Y ahora vamos a recordar la noticia de la ciudad de Alta Vista. Ya se puede visitar en la Casa de la Cultura la exposición de The Alauring Painting Group que se inauguró ayer. Se trata de un grupo de aficionados a la pintura, procedentes de Inglaterra y residentes en la localidad. El vallado exterior del Colegio Carmen Garevalo de Villafranco está siendo pintado por el Área de Servicios Operativos del Ayuntamiento durante estos días. Los vecinos podrán ver el resultado final en la fiesta de carnaval que se celebra la semana que viene. Alaurin Radio ha sorteado esta mañana varios premios con motivo de su programa especial del Día de los Enamorados, una iniciativa que ha permitido que los vecinos puedan expresar su amor en este día tan señalado. Esta noche vuelve el tercer tiempo y con él distintos reportajes para ponerse al día de todo lo que da de sí el deporte a laurino. Hoy, además de repasar los resultados de la jornada, podrán ver piezas de patinaje y de voleibol. La Oficina Municipal de Información al Consumidor está preparando una charla informativa sobre las cláusulas suelo para que los afectados o cualquier interesado puedan resolver sus dudas. Será el 22 de febrero. El Clínicas Guadalhorce a la orina grande continúa agarrado a la salvación. El equipo de fútbol sala se mantiene a 7 puntos de los puestos de defenso tras su última victoria frente al desierto de Tabernas. La lluvia no evitó que los tres equipos de bicicleta de montaña de la localidad compitieran el pasado fin de semana en pruebas como la Vuelta a Córdoba-BTT o la Media Maratón de Almogía. Y tras el repaso a los titulares del día, hemos llegado al final de este informativo. Les dejamos con las mejores imágenes de la exposición desde la Orin Painting Group durante su inauguración en el día de ayer. Precisamente este será el programa especial que podán ver esta noche tras el tercer tiempo, que empezará a partir de las 10. Ya saben que tienen más información de la localidad en nuestra página web, en nuestras redes sociales y mañana aquí en Noticias ATV. Buenas noches y hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!